hola bienvenidos a este nuevo vídeo mi canal de youtube mi nombre es John Pilataxi y quiero que te quedes hasta el final porque en este vídeo voy a estar hablando de cómo crecer tu canal de youtube desde cero ok e incluso esto mismo que te voy a enseñar el día de hoy lo puedo utilizar para tener más visitas en caso de que ya tengas tu canal monetizado bien perfecto lo primero que quiero mencionar es que para monetizar un canal de youtube nosotros necesitamos todos los requisitos el primero es tener mil suscriptores ok y aseguró tener cuatro mil horas de visualización en lo personal a mí me tomó como seis meses no creo que un poco más no recuerdo pero fueron siete meses ocho meses no sé en completar esos requisitos cabe aclarar de que yo pues no subía tantos vídeos ok si tú quieres monetizar el menor tiempo posible entonces tienes que subir todos los días un vídeo un vídeo un vídeo sería un vídeo diario lo que te recomiendan entonces yo subía cada cierto tiempo a veces no subía creo que un mes entero estuve sin subir vídeos entonces por eso me demoré bastante en cumplir esos requisitos ahí además es que tampoco era mi prioridad ¿no? entonces eso de ahí bien ahora vamos a ver cómo ustedes pueden comenzar a realizar su canal de youtube y cómo pueden pues llenar esos requisitos completar esos requisitos de la manera más rápida y sobre todo si ustedes van a aumentar su visita bien lo primero quiero que vean es que este canal de youtube con dos mil cuatrocientos suscriptores ya me está dando unos cuarenta a sesenta dólares mensuales ¿ok? por los vídeos que ya tengo subido entonces miren aquí están las ganancias del uno bueno aún no se acaba el mes estamos en el 26 de octubre como pueden ver acá pero pues hasta el 1 al 26 de octubre del 2021 me da esto acá 43 dólares con 47 centavos ahora ¿qué es lo que yo hago actualmente? porque eso lo comencé a hacer hace un mes por ahí y la verdad siento que sí me ha funcionado porque he aumentado suscriptores y pues he tenido muy buenas interacciones entonces miren lo primero que yo hago es encontrar grupos muy buenos de Facebook ¿bien? en este caso la gente que me conoce sabe que yo manejo diferentes grupos de varias temáticas y una de ellas es el tema de emprendimiento y motivación entonces miren lo que yo hice fue dentro de estos grupos comenzar a compartir contenido ojo contenido de mi página de fans como pueden ver esta de acá vamos a darle abrir esta es mi página de fans ¿ok? la personal de John Philataxi que estaba muerta la tenía abandonada hace un año y medio por ahí un poco más un poco menos y comencé a subir contenido para hacer esta estrategia acá entonces miren aquí está esto acá como pueden darse cuenta en la mayoría de mis publicaciones yo siempre dejo esto acá ¿ok? entonces esto de esto se trata la estrategia por decirlo así ¿no? entonces miren en cada publicación que ustedes hagan en su página de fans lo que ustedes tienen que hacer es dejar un enlace invitándolo a su nuevo video de YouTube o un video que ustedes creen que que es bueno y le gustaría a la gente entonces ahí eso es lo que yo hago siempre en todas mis publicaciones ok miren aquí está curso gratis para vender online tal 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 clic aquí y si la gente hace clic automáticamente los lleva a un video mío miren aquí está ¿qué procesos has automatizado en tu nuevo? entonces ahí está mi video de YouTube entonces la gente entra y si es que le gusta la información se queda viendo si no se va es como todo ¿ok? entonces quiero que vean eso es lo que yo hago en todos mis posts ¿ok? hay algunos que pegan mucho más hay algunos que no tanto pero realmente funciona ahora lo que yo les recomiendo es que el llamado a la acción que en este caso o la invitación a ver su video vayan eh vayan cambiando ¿ok? para ver que más funciona que es lo que más a la gente le gusta entonces miren yo he estado probando esto video gratis tres maneras de ganar dinero sin invertir tal 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 entonces la mayoría lo he puesto así ahora por acá yo tenía otra eh no sé si ya lo edité o lo cambié pero yo tenía una diferente pero yo tenía una diferente yo usaba otro otro texto para que la gente vaya a mi canal de YouTube eh aquí está miren eso es lo que yo usaba antes crece en Facebook completo curso haciendo motion gratis paso a paso clic aquí realmente esta la he estado utilizando no la utilicé tanto tiempo y me cambié a esta pero voy a volver a utilizarla para ver que tal y ver la diferencia ¿por qué es importante esto? porque dependiendo del texto que tú utilices es la gente que va a darle clic a tu enlace ok entonces esa manera anda probando anda probando anda probando anda probando pero siempre deja tu enlace a tu canal de YouTube para que la gente vea tu video ¿bien? y ahí está entonces una vez que ya tengas tus publicaciones e incluso la puedes automatizar puedes dejar programar todas tus publicaciones un día a la semana tú te puedes sentar y dejar programar ejemplo una publicación diaria entonces eso se va publicando automáticamente eh y eso una vez que tengas tus publicaciones lo que tú haces es encontrar grupos de acuerdo a tu temática en este caso mi canal de YouTube trata sobre dinero online sobre estrategias de marketing eh como crecer en Facebook en YouTube y otras plataformas ¿no? entonces lo que yo hice es por eso que utilicé estos grupos de acá como pueden ver este grupo se llama actitud millonaria ¿ok? entonces digamos que mi canal de YouTube no sea de dinero a través de internet sino que sea de mascotas que mi canal de YouTube que sea de música ¿qué es lo que yo tengo que hacer? el mismo sistema comienzas a subir contenido haces un llamado a la acción a la gente y dejas el video de tu canal de YouTube ahora en este caso yo te tocaría buscar otro tipo de grupos otro tipo de grupos de Facebook ¿bien? ejemplo si tu canal de YouTube te vas acá al buscador y buscas grupos de música que sean grandes que tengan arriba de 100.000 miembros eh y que tengan muy buena interacción es decir que la gente interactúe con los contenidos que se comparten dentro de ese grupo ¿bien? como pueden ver el ejemplo más práctico aquí que les dejo es este yo compartí este esta imagen y miren las interacciones 1587 likes y 22 comentarios entonces perdón entonces como pueden ver acá eh toda la gente toda la gente que le aparece este tipo de publicaciones está viendo esto acá entonces aquí está el llamado a la acción y obviamente no es que toda la gente que vea esta imagen esta publicación le va va a entrar al video claro que no un porcentaje es el que le va a dar click entonces por eso es importante que yo les decía que ustedes vayan eh probando eh probando eh probando diferentes llamados a la acción diferentes mensajes entonces de toda la gente que vea esta aplicación de toda la gente que eh reacciona automáticamente un porcentaje le va a dar click y al darle click lo va a llevar a mi video que me ya mostré y de esa manera yo voy a tener más visitas y también si el contenido es bueno yo también voy a tener más suscriptores que es lo que le estamos hablando en este video de cómo crece nuestro canal de YouTube entonces es así de sencillo y la clave está en que ustedes tienen que tener más y más grupos de Facebook eso es todo no es lo mismo que ustedes solo tengan un grupo de Facebook y compartan un solo grupo a que tengan diez grupos entonces imagínense diez publicaciones como estas todos los diez obviamente su canal va a crecer de forma exponencial entonces lo que tienen que hacer es eso es totalmente sencillo ¿Cómo crecen en YouTube? ya les dije creen una página de fans suban contenido de acuerdo a su temática dejen un texto y el enlace en su canal de YouTube hacen el llamado a la a la acción ese contenido lo comparten en diferentes grupos ojo si llegues en español lo hacen de forma adecuada eh en un intervalo de cinco minutos yo les recomendaría o diez minutos y lo van compartiendo entonces de esa manera ya nada más lo que ustedes tienen que hacer es encontrar grupos muy buenos grupos muy activos que tengan muy buena interacción como esta ejemplo yo comparto otros grupos y a lo mejor simplemente tenías sin live o sin tal like que está muy bien sin embargo pues no resalta tanto entonces mire todo depende del grupo y del contenido y del contenido porque el grupo puede ser muy bueno sin embargo si tu publicación si tu post y tu contenido no es atractivo nadie va a reaccionar y ya saben cómo funciona el algoritmo de Facebook Facebook le muestra a un porcentaje de estos miembros del grupo si tu publicación es buena y la gente comienza a reaccionar de forma positiva obviamente Facebook le va a mostrar a más miembros del grupo este grupo tiene cerca de 600 mil miembros entonces por eso tiene este número de interacciones ok entonces buen contenido buenos grupos y listo se acabó de esa manera que ustedes van a poder crecer sus canales de YouTube de forma tranquila ok ahí está y así no entonces tienen que ir probando también los llamados a la acción bien y eso sería todo lo que ustedes tienen que hacer para comenzar a crecer su canal de YouTube y créanme que esta estrategia es muy potente me hubiera gustado utilizarla desde el inicio pero no no le presté mucha atención entonces justo ahora eh la comencé a utilizar y funcionó muy bien de hecho tengo amigos que han utilizado esto acá y también les ha ido muy bien entonces ya saben pruébenla y me déjenme en los comentarios que tal les ha funcionado sin nada más me despido y nos vemos en un próximo video eh un aviso eh aquí abajo voy a dejar el enlace de mi canal de Telegram en caso de que se quieran unir a mi comunidad ya somos más de cuatro mil personas en el canal de Telegram y por ahí siempre estoy en el contenido eh exclusivo eh doy clases eh sobre eh sobre diferentes temáticas a través de internet eh también damos sorteos y todo ese tema ¿no? y también damos noticias eh muy muy importantes sobre todo este punto digital entonces pilas ahí les dejo el enlace únense y nos vemos en un próximo video ahora sí nos despedimos chao chao pilas